La presentación de un nuevo proyecto de vivienda en Venezuela de parte del presidente Nicolás Maduro terminó en polémica, pero no por el discurso del controvertido mandatario, sino por la presencia del actor estadounidense Jamie Fox, quien fue el invitado especial a la sede del gobierno del vecino país para que conociera de las políticas sociales de Maduro. En el evento también estuvo el actor Lucas Daniel Haas, quien junto a Fox destacaron esta iniciativa, lo que por supuesto generó inconformismo entre venezolanos y extranjeros que abusaron a los artistas de ser cómplices del régimen de terror, como lo llaman ellos, que vive el país suramericano. Los actores y Maduro concretaron una nueva reunión para 2017 en la que se hablará de Venezuela como destino para rodar películas.